Esta semana nuestra Policía Nacional, en una acción coordinada con la Fiscalía General de la Nación, con el Ejército, con la Armada, con la Fuerza Aérea Colombiana, ha logrado, como todos los días, importantes resultados para mejorar las condiciones de seguridad de todos los colombianos. Quiero destacar de manera particular la captura hoy de una mujer de 35 años en el sector Prado del centro de Medellín, como presunta responsable del homicidio del profesor y líder del movimiento político de la Colombia Humana, Campo Elías Galindo. Además, es importante resaltar la captura en Ocaña, norte de Santander, de dos sujetos que se hacían pasar como integrantes del GAO Pelusos, los cuales venían realizando exigencia de 120 millones de pesos al docente Francisco Javier Navarro Navarro, coordinador del Colegio Alfonso López y residente en el barrio Carretero Central de Ocaña. La víctima fue objeto de disparos a su residencia con el fin de intimidarlo y lograr sus pretensiones. El hecho quedó registrado en cámaras, las cuales fueron verificadas. Con esto es importante señalarles nuevamente que nuestra Fuerza Pública continúa todos los días operando, generando resultados operacionales para mejorar las condiciones de seguridad de todos los colombianos. Señor Ministro, efectivamente, en operaciones adelantadas contra la delincuencia y el crimen organizado, la Policía Nacional de todos los colombianos, en la búsqueda de condiciones de confianza y la construcción colectiva de la convivencia y seguridad ciudadana, queremos informarle al país. En primera instancia, que en Caucasia y Zaragoza, Antioquia, fueron capturados dos presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado del Tenergolfo, resaltando al sujeto conocido como Mecánico, quien sería el segundo cabecilla de esa estructura en esta zona del país. Asimismo, se logra la captura de otra persona en el municipio de Cereté, Córdoba, presunto integrante de Los Caparros. Los tres sujetos eran solicitados por autoridad judicial por los delitos de concierto para delinquir, extorsión y porte ilegal de armas. Además, en la lucha frontal contra el narcotráfico, en el departamento de La Guajira, específicamente en los municipios de Maicao y Dibuya, la Policía Nacional incautó alrededor de media tonelada de clorhidrato de cocaína, alcaloide que era transportado en dos vehículos de servicio público. Por estos hechos, fueron capturadas dos personas. Igualmente, en San Pedro, Valle del Cauca, fueron incautados 100 kilogramos más de la misma sustancia, capturando a dos personas como responsables. Ahora bien, frente a la protección del medio ambiente y los recursos naturales, la Policía Nacional de Todos los Colombianos, en Sabana Larga, Atlántico, capturó a ocho personas por el presunto delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, quienes venían explotando el subsuelo de manera irregular. Igualmente, fueron intervenidas cuatro minas auríferas en Ituango y en San Roque, en el departamento de Antioquia, incautando insumos propios para estas actividades ilegales. En operaciones contra el contrabando en todo el país, fueron aprendidas mercancías avaluadas en más de mil millones de pesos, por no portar los documentos que soportaran y acreditaran su legal introducción al territorio aduanero colombiano. Finalmente, seguimos comprometidos con la seguridad del país y trabajando a diario por mejoradas condiciones de convivencia y tranquilidad de todos los colombianos, porque finalmente somos uno y somos todos. Las fuerzas militares, en coordinación con la Policía Nacional y en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, continúan la ofensiva contra los grupos armados organizados, contra las economías ilícitas en pro de mejorar la seguridad de los colombianos. Por ejemplo, en Norte de Santander, en coordinación con la Policía Nacional, se desmanteló un laboratorio para la producción de clorhidrato de cocaína. Ahí se incautaron más de 900 kilos de este alcaloide y se desmanteló totalmente este laboratorio. También en una acción especial de inteligencia, fueron desvinculados cuatro menores de edad que eran empleados por grupos armados organizados para ocultar material de guerra y a estos menores se les incautó una ametralladora, se les incautaron cuatro fusiles que habían sido hurtados días atrás en el asesinato a un suboficial y cuatro soldados de la segunda división. También en el departamento del Casanare, hubo unas capturas muy importantes, cinco bandidos de la Red de Apoyo al Terrorismo, de Grupo Armado Organizado Residual, Estructura 28, operación que incide de manera favorable en la seguridad del departamento del Casanare, principalmente en los núcleos urbanos del Piedemonte. Pero no solamente estamos trabajando en el territorio nacional contra el crimen transnacional organizado, sino también más allá, en cooperación con nuestros aliados en Centroamérica, se produjo la incautación de más de dos toneladas y media en Costa Rica y en Guatemala y en Panamá. Esto es una clara demostración de que con un trabajo articulado podemos estar focalizando mejor nuestros esfuerzos para la seguridad de los colombianos.